De reinos a procedentes, pasaron por el encino Chequearon sus pasaportes y siguieron su camino Llevaban unos paquetes, Houston era su destino En los paquetes llevaban, 20 kilos de la fina Muy adentro lo ocultaban, del tanque de gasolina Por eso la empaquetaban, en envoltura muy fina En la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por buen camino, no debe andar preocupado Pero Ramiro y Fortino, la carga se habían robado A Houston iban llegando, los paró la emigración Era el jefe de la banda, con disfraz a perfección Varios balazos se oyeron, y dos gritos de perdón Volvió a su dueño la carga, solo dos muertos quedaron Aquí el que la hace la paga, en Houston ya se enteraron Los ha matado la mafia, por eso nunca llegaron En la mafia y el destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por buen camino, no debe andar preocupado Pero Ramiro y Fortino, la carga se habían robado ¡Suscríbete al canal!